Música Bueno, Adrián, a ponerse serios Te mato Gilipollas, te dijo, loco ¿Qué pasa, amor? Mentira, es mejor que no entiendo nada Tienes que matarlo Tienes que intentar matar a gente Y ser Intentar ganar la partida Matando a todos ¿Quién vio el amor? Yo lo hago Es que aquí tengo un tipo Salva el amor ¿Ya se murió? Bueno, a ver, amor, deje de eso Amor, amor A ver, me da, tengo un pico Quita hoy Amor Que te quites Quita foto Gracias Estoy nadando Estoy nadando Ese Se está muriendo ¿Eh, amor? Se está muriendo Uy, así, así Te voy a hacer ¿Qué tal? Le voy a hacer 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 y lo que es que la rana le da ninguna bala andate por la tarjeta bro, me voy yo la tarjeta la tarjeta, la tarjeta de morgue esta en la ala, esta en la ala todo negro what? me hice daño si les escucho muy bajo si, si, si les escucho que asco justo me llaman ahorita coño i se quise despedir la a ver que se Danburlanda jejeje yo soy niño yo soy niño de mami no soy niño yo soy niño en casa jejeje Ya estoy reviviendo Eso voy a tenerle, oye a desconectar la voz que asco ¿Dónde está la voz que ve, ve? Del... que asco, nada, nada Mori, si quieres ver dónde está ahorita Es que no veo nada No ves nada Ya está, está aquí, ya Morla, aquí a la mierda No, no, no No, no, no Eh, morla, dejarme un mini ¿Cómo viene un mini? Un mini, un escudo Un escudo Es que no, no, no En serio, no es nada No, no, no No, 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 no O sea, todo negro Se guiñó, se guiñó Se guiñó ¿Qué? Se guiñó ¿Se guiñó? Se guiñó Se guiñó ¿Se guiñó? ¿Se guiñó? no 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 voy a decir eso aaaah ya vale aparte ni cagando me voy a parque aparte presente lo no me voy ni fregando Estaba viendo algo del celular y me choco con el árbol, que asco Aparque placentero no me voy ni fregando, ya les dije Verás que estamos duo versus escuadras Y eso que se llama? Que se llama que bro? Me dice quiero botiquín y tiene botiquín y tiene libertario No, no estoy contra el bot Quien hizo tremenda construcción? No, no estoy contra la construcción En esta Maoida Que te gusta el que? Si No Thank you ¿Por qué se fue, B? No sé, no sé Mor se fue Sí Yo también creo eso Ya necesito hacer algo allí Tienes un franco pesado No mames Aquí abajo Uy, tiene una estopeta Qué rico, bro Tenemos gente atrás No, 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 esto sí se me juega, bro Ahí está, ahí está ¿Me perdonas? Qué rico Qué rico Los piojos Los piojos Los piojos ¿Cómo no? Tiene una estopeta No sale No sale Uh, casi me da un balazo bro Ahí está, ahí está Tienen los balazos Ya, ya Tengo que ponerse en rojos Si No importa, me espera No, no, terminamos la partida Más vale esperar Esperar la partida antes de que mi mamá me mete una putiza Está ¿Qué? ¿Qué? Habrá más gente ¿Me esperas? Eh Pero cubriendo Avísame si se me mata Cúbreme, cúbreme, cúbreme Í ¿Dónde está? A mí me charlar más algo Ya Uau, apretar la mano ¿Eh? ¿Qué? ¿Te vas cuelga? ¿Te vas cuelga? Ya, 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 ya ¿No? Muchas gracias ¿Puede? 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 A pico, a pico O pasémonos por el mapa Anouscop ¿Por qué acaso quedate con la escopeta? ¿Está aquí, bro? No Me toca, me toca, me toca Uy Espérate, espérate, no lo mates No, 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 no lo mates No, no, no lo mates No, no, no lo mates No, 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 no lo mates Tú, tú